¡Hola! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katelyn Rivas y yo coloco tutoriales de maquillaje y todo lo referente a la belleza y tu rostro en YouTube. Bueno, el día de hoy les quería traer este maquillaje donde... es un maquillaje con tonos púrpura o morado o violeta, como ustedes lo quieran nombrar, pero son distintos tipos de tonos, de morado, para mí son tonos morados, pero ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, yo me confundo en los nombres de los colores, pero son morados para mí. Bueno, este maquillaje me encantó ya que resalta mucho el color de mis ojos, que son marrones o ámbar, como ustedes le puedan llamar, no sé, pero son ámbar. Mis ojos los resaltan mucho, es un maquillaje súper sencillo, lo que se les puede complicar un poquito es la parte del delineador, encima del delineador negro que es con una sombra morada brillantica. Yo lo que utilicé para explicarles bien es mi prebase, es mi antiguo prebase, que es la transparente de Aume. Yo me la coloco un poquito en la palma y uso este tipo de brochas, así, angulares, y le coloco un poquito en la punta y agarro un poquito de la sombra y me la coloco así en forma de delineado y después me cubro el mismo delineado con otras capas de morado para que tenga mucha más intensidad. Bueno, ahora vamos a empezar con este maquillaje. Bueno, aquí pueden ver mi rostro, si una vez que me maquillaje en los ojos me voy a colocar mi hidratante en los labios, luego me voy a colocar mi base de sombras de la marca Essence en todo el párpado y me lo voy a esparcir muy bien con el dedo anular que es más sensible ya que esta zona es muy delicada y me lo voy a sellar muy bien con la Beauty Blender para que tenga mucho mejor efecto. Voy a utilizar esta brocha plana pero nada más en la puntita y dos sombras, una marroncita y una morada. Bueno, estas sombras me las voy a colocar en la cuenca, pero nada más del inicio de la cuenca hasta la mitad. Ah, recuerden ponerse su tape para que les quede más recto o intensiva. Voy a utilizar esta brocha en forma de lápiz y me la voy a difuminar muy bien para que tenga un mejor acabado y no se vea tan como una línea, sino que tenga ese efecto degradado. Si no les gustó algo pueden utilizar su corrector para arreglarlo. Voy a utilizar esta brocha plana y esta sombra marroncita con brillitos y me la voy a colocar en el párpado móvil. Si quieren que quede un poco más oscurita pueden colocarse otra capa, pero a mí me gusta que quede un poco clarita porque estoy utilizando tonos marroncitos. Entonces quiero que se note más el brillito que el tono de la sombra. Voy a utilizar mi delineador de la marca Reblen y me voy a hacer un delineado ojo de gato muy delgado al principio, pero me va a quedar así. Pero en este ojo ocurrió el caso de que me quedó un poco más grueso. Así que si les pasa eso, traten de que queden iguales. En este caso pondrían el otro un poco más grueso. Voy a utilizar mi prebase y esta brocha para las cejas y una sombra morada oscurita con brillitos. Ya lo acaban de ver. Y me voy a hacer un delineado morado encima del delineador. Se los voy a explicar. Le coloco un poco de prebase a la brocha y lo humedadezco con la sombra. Y se me va a hacer muy fácil hacerme el delineado. Si no les queda tan... se le ve tanto el color, se pueden colocar otra capa de la sombra. Le esperen que se seque para que no se corra. Y me voy a colocar otra capa del delineador para que mantenga su color. Me voy a retirar el tape y me voy a difuminar esa zona. Muy bien para que no se vea la diferencia. Voy a utilizar esta brocha recta y esta sombra moradita, oscurita. Y me la voy a colocar pegada a las pestañas inferiores. Voy a utilizar mi pinza para las pestañas y me las voy a enchinar. Me voy a colocar dos capas de rímel en las pestañas. Perdón por mis caras. Es que no se. Siempre pongo esas caras cuando me coloco el rímel. Es como un hábito que tengo. Me voy a colocar dos capas. Voy a utilizar este rímel para las cejas. Para darle un poco de color y forma. Voy a utilizar esta brocha gruesa en forma de flecha. Y esta sombra blanquita perlada. Y me la voy a colocar debajo de las cejas para darle iluminación a esa zona. De mi paleta de correctoras voy a utilizar el iluminador. Y me voy a colocar con mi brocha de correctores en los pómulos. En los pómulos, en el mentón, en el arco de corazón de los labios. En la frente. En forma de triángulo invertido porque así se ve mucho mejor. Y en la nariz para la iluminación a esas zonas. Bueno, esos son los puntos de luz. Me los voy a difuminar muy bien para que no se vea tanto la diferencia. Sino como un toque de iluminación a esas zonas. Voy a utilizar esta brocha delgadita y mi bronceador. Y me voy a perfilar la nariz. Primero voy a hacer la línea de la nariz. Así como sale. Y me lo voy a realizar hasta como unas líneas horizontales a los lados. Para que se vea un poco más oscura esa zona. Me voy a colocar un poco de iluminador y me lo voy a difuminar muy bien. Me voy a colocar un poco de mi bronceador. Donde se hunde debajo del hueso de la mejilla. Si pueden haga su cara de pescado. Y donde se hunde se lo van a colocar muy bien. Recuerden colocar el bronceador pegado al pelo. Porque si no se nota la diferencia. Y un poquito en la frente. Voy a utilizar mi polvo para matificar mi rostro. Y quitar los brillos en exceso. Que pueden haber. Y el exceso de sombra. O cualquier cosa que se haya regado. Que se pueda quitar con el polvo. Voy a utilizar este lip liner de la marca Essence. Que es como un tono moradito. Y me lo voy a colocar en los labios. Me lo voy a perfilar. Con ello se me lo va a rellenar un poquito. Como haciendo una lina gruesa dentro de los labios. Voy a utilizar este labial de la marca Jordana. Que es como un tono en nude. Y me lo voy a colocar en los labios. Lo voy a mezclar muy bien. Para que sea un tono que a mi me encanta. Me voy a colocar un poco de polvo. Para que dure mucho más. Y otra capa de labial. Voy a colocar iluminador en el arco de corazón de los labios. Para dar iluminación a esa zona. Lo voy a difuminar muy bien. Bueno chicas. Esto fue todo por este video de hoy. Bueno. Los pinceles que utilicé de mi escuche de brochas MAC. Bueno. Siempre son tres. O máximo cinco. No creo que haya llegado a esa cantidad de brochas. Pero. Siempre utilizo estas tres brochas. Creo que son las esenciales. Si tendría que salir o algo. Utilizaría estas brochas. Ya que las uso para cualquier cosa. Son estas esenciales. Las básicas. Que para mi yo utilizo. Bueno. Bueno. Las brochas son el número 239. Que es esta. La siguiente es la 214. Que es así. Y la última es la 222. Que es esta. Bueno. Esta la utilicé para difuminarme las sombras. Porque la utilicé para difuminarme las dos sombras. La 239. Que es esta. Que es la de las cerdas oscuritas. Las cerdas negras. La utilicé para colocarme la sombra en el párpado móvil. Y la de las cerdas marroncitas. La utilicé para colocarme la sombra de la cuenca. Y. Si. Creo que nada más fue para la sombra de la cuenca. Y. En los labios me utilicé este Lip Liner. Lip Liner. De la marca Essence. Que es el número 5 Soft Berry. Que es medio marroncito. Es así. Es el mismo tono del empaque. Y utilicé este labial de la marca Mate Jordana. Que es el número 37 Quinta Avenida. Luego me expliqué ya que son los tonos nude. Y me encanta esta combinación. Además que está de moda ahorita. Me encanta esta combinación. Me encanta. Lo amo. Estos tipos de colores son como mis preferidos. No me gusta tanto este tipo de maquillaje. Resaltarlos tanto. Quiero que se vea más natural en el maquillaje. Por eso utilicé este labial y este Lip Liner. Bueno. Esto fue todo por este maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse. Aquí. A mi lado derecho. Dejo a mis redes sociales. Bueno. Quiero mandarles saludos a mi amiga Rebeca Contreras. Que está cumpliendo años hoy. Te mando muchos besitos. Y feliz cumpleaños. Bueno. Por favor. Díganme que tal les pareció este video. Si quieren que haga un video en específico. Ponganlo en los comentarios. Déjenme su opinión. Bueno. Hasta el próximo video.